y por qué nuestra abstención concretamente en esta ordenanza. El primer punto es una cuestión de paradigmas. Nosotros partimos de un paradigma absolutamente diferente al que tiene la gestión municipal actual en muchos temas, pero en especial en este tema, porque nosotros creemos que el Estado municipal, el gobierno local, la gestión municipal tiene que estar presente. Y está presente cuando hay igualdad de trato, cuando se controla, cuando se toman decisiones, cuando no se esconden los problemas abajo de la alfombra, cuando no se tiran las responsabilidades donde en realidad no están las responsabilidades. Todo lo vinculado, o fundamentalmente lo vinculado a la convivencia, sin dudas, es una atribución absoluta, concreta, de parte del Ejecutivo. Y nosotros entendemos que el mensaje que se mandó, independientemente de algunas modificaciones que se pudo hacer o que pudo hacer el Consejo, no va en la dirección que nosotros entendemos, tiene que ir lo vinculado a la recreación, a la nocturnidad, a la diversión en definitiva, a la convivencia.